En una ceremonia muy importante de un área tan sensible como es la seguridad en la provincia de Tucumán, hemos avanzado en la titularización de aproximadamente 550 policías y también integrantes del servicio penitenciario de la provincia de Tucumán. Ya estaban dadas las condiciones técnicas, profesionales, físicas, para que este personal pase oficialmente a ser parte de la policía de Tucumán. Es un paso muy importante para la policía y para el servicio penitenciario, ya que hacía varios años que le correspondía a esta titularización. Esto es un avance en la carrera de cada uno, ya que ellos podrán gozar de beneficios como ser, por ejemplo, los ascensos. Realmente nosotros sentimos que es un reconocimiento muy importante del superior gobierno de la provincia y esto, por supuesto, nos compromete a redoblar los esfuerzos en todos los niveles, tanto de conducción como del personal subalterno de la fuerza. Este personal está en la calle, forma parte del programa cuadrante de patrulla en los diferentes barrios de la ciudad capital. Así también se ha reforzado con estos ingresos y con este personal las diferentes unidades regionales del interior de la provincia. Por lo tanto, lo que pretendemos de aquí en más es seguir sumando personal para ponerlo a disposición del vecino tucumano. Con el decreto de titularización, ellos ya integran el cuerpo policial con mejorías en sus remuneraciones, empiezan a partir de este día poder hacer una carrera policial dentro de la fuerza y también algunos otros derechos que adquieren al margen de la estabilidad y la permanencia mientras dure su buena conducta o el día de mañana le llegue su merecida jubilación. Gracias.